Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Hoy vamos a ver las listas del torneo de Bantua, de este pasado fin de semana, un día, tres rondas, en el que he participado. Mañana, seguramente mañana, habrá otro vídeo explicando lo que es la lista en detalle y viendo pues también los enfrentamientos que tuve, contra qué ejércitos y en qué mapa. Y bien, explicándonos un poco pues cómo me ha ido, cómo he visto la lista, cosas buenas, cosas malas, un poco también para ponerlas, pues explicarla un poco, aunque no sea en vídeo, pues para que se vea, pues nada, cómo me ha ido una de las partidas contra diferentes enemigos. Diferentes rivales, perdón, no enemigos. Y vamos a ver aquí, sé que no sale lo que es la alianza y la lealtad y tal. Ya os digo que Seraphon, Showblight, Lumineth, Ironjout, Corne, Slanes, Ogros y aquí ya por los nombres me pierdo. Este, Lumineth y Skaven. Bueno, vemos ahora las listas y vamos viendo. De acuerdo, para que veáis hubo diversidad de listas. Hubo un Gotrek y dos Kragnos, así como bichos grandes, no hubo ningún Archaón, por suerte. Y hubo lista de devoradores. Vamos a verlas ahora. Primera lista, Seraphon y Dracothions. Ya había comentado algunas veces que Dracothions tiene una cosa muy buena y es que con las salamandras, pues lo que puedes hacer es esto. Unidades de dos salamandras, Dracothions, cada cuatro miniaturas una la dejas en DR más un teleport, pues es fácil poder sacar tres o cuatro. Aquí tenemos a Croak, que pienso que ahora mismo es mejor llevar el Slang Star Master, pero lleva eso. Croak, Astrolito, el skin Starseer para buffar. Dos skins para cumplir líneas, junto con una Sarus Ward que cumple el rol de línea y aparte da heridas extra a Croak. Esta fue la lista ganadora. Ganó todo, o sea, tres partidas. Y luego lleva las cuatro salamandras y cronomáticos para tirar hechizos adicionales. Aunque realmente tampoco lo necesita demasiado. Es una lista de... Uno, dos, tres, cuatro drops creo que tiene. No, drops dos, perdón, dos. Porque son dos battle regimen. Dos drops. Por lo tanto, muy bien. Muy bien en el sentido de que lleva muy... O sea, es una lista que tiene pocos drops. A lo mejor no puede ir primera en todas las listas, pero contra muchas sí que va a elegir. Contra esas listas ya que no van a por el one drop, puede elegir. Entonces, eso le va a dar bastante ventaja. Porque antes estaban acostumbrados a ir siempre segundos o casi siempre segundos. ¿De acuerdo? Seraphon casi siempre iba segundo. Y ahora incluso puede ceder al rival, la iniciativa. Y ya con un doble turno, con una lista como esta, pues os imagináis. No hay mucho que decir. El astrolito para darle más alcance a Croak. Croak para sus hechizos. Las agrus war, pues para darle heridas a Croak para proteger. Los skins para apantallar. Y luego las cuatro unidades de salamandras que cuando bajan van a hacer mucho daño porque van a disparar a 12 pulgadas. Si consiguen cargar, más daño que van a hacer. Si no consiguen, una de ellas en el siguiente turno, si le toca al rival, va a poder incluso hacer fuego defensivo. ¿Y qué más hay por ahí? Pues esas salamandras, ya os digo, con un doble turno de esas salamandras, primero te borran todas las pantallas que puedas tener en mesa. Y si consiguen doble turno, se van a mover, van a volver a disparar y van a intentar cargar. Por lo tanto, en dos turnos pueden hacer una deshecha al rival. Porque salamandras pegan mucho. Incluso si no consiguen eliminar en la segunda andanada la mayoría de lo que tiene, el enemigo, al cargar va a elegir un lado, va a elegir otro tal y va a eliminar mucho. Además, con un doble turno, depende también cómo se posicione y cómo esté el rival y tal. A lo mejor Croak ya consigue algo de alcance. Depende de cómo esté el rival posicionado, puede conseguir alcance para hechizos y así. Y puede dar un buen susto. Entonces, lista muy ofensiva. Bueno, no hace falta comentar mucho. Luego depende de la partida, pues se moverá unas cosas u otras, mantendrá más cosas en DR o no. Pero bueno, la base un poco es así. Segunda lista. Esta es la mía. Le voy a comentar un poco por encima. Bueno, el triunfo está mal. No es este, sino que es el de Masunarir. Que es igual que nunca llegue a tenerlo para usar. Manfred, por el teleport, porque también aquí es general y por sus habilidades. Es muy bueno el hechizo que tiene. Ya os contaré, pero el hechizo que tiene propio de Manfred. Que elegimos unidades. En la segunda partida se lo lancé a una de Flesh Hounds. Y tiré a tres más, un de tres mortales, como no sé, a seis o siete. O sea, siete o ocho unidades. No me acuerdo cuántas eran, pero muchísimas unidades. Hice unas cuantas mortales, bastantes. Veladama, buena maga. Pues ese más uno, son dos hechizos. El de los seis es para hacer impactos extra. Quizás no lo estoy sacando el rendimiento que debería. Porque quizás en esta lista no es lo más adecuado. Pero es una buena maga. Ese más uno a disipar también viene muy bien. Tiene dos hechizos. Bueno, está bien. Quizás no saque el rendimiento adecuado en esas partidas. Pero sí que en una contra Iron Yawd me vino muy bien. Raducar. Pues nada. Poco hay que decir. Lo de poder invocar diez lobos está muy bien. Para poder apantanar más. Necesita tener muchas cosas en mesa. Muchas heridas. Entonces los diez lobos están muy bien. Y aparte ese menos uno a impactar que tiene ya de base. Pues hace que los enemigos, cuando vayan a pegar, pierdan bastante daño. Le podemos dar un más uno a salvar también para compensar un poco que salva a cuatros. Se cura. Bueno, si es algo contra cosas así un poco potentes. Si lo tenemos un poco protegido y no lo llevamos ahí para adelante sin más. Sino que lo controlamos un poco donde lo ponemos. Puede hacer mucho daño. Bueno, y Negromante en general. Tiene mucho aguante gracias a que pasa heridas a tres más a los lobos. Como a cualquier unidad invocable. Veladama lo hace también, pero solo a lobos. Por eso normalmente en todas las partidas la llevo cerca de los lobos. Salvo que necesite ya otro rol o hacer otras cosas. O no tenga lobos. Pero si no, vaya cerca de los lobos para poder pasar heridas. Y esas típicas listas de que directamente dicen, venga, te disparo a ese héroe y puedes retirarlo. Pues aquí no. Y el Negromante, más de lo mismo. Aquí no lo retiras de la mesa. Aquí le dices, bueno, tú tirame heridas que ya veremos cuántas le entran a ellos y cuántas se van al lado. Y luego dos de 20 zombies para apantallar y cubrir. Bueno, ya os contaré también. También conseguí un punto. Ahí gracias a... Utilicé dos puntos que gané gracias a ellos. Gracias a lo de correr y poder apilar. Bueno, son útiles y apantallan muy bien. Que sobre todo los quiero para apantallar. Pero luego pueden hacer más, con más roles. Y los lobos tienen movilidad. Son 20 heridas. Salvan a 5 en ronda 1, salvan a 4. O sea, tienen 5 con 1 más 1. Tienen movilidad, pero también básicamente los utilizo para apantallar. Y si el rival se despista, para robar puntos. Si el rival fuera un rival tipo Caradron, los lobos se pueden lanzar para que le disparen a los lobos y luego cargar con lo que necesitamos. Con eso nos evitamos el desatar en el infierno. Sobre todo una unidad más importante. Y luego las dos unidades de mayor pegada, que son la Grey Ward. Aunque Manfred con el más 1 Impactar Yerir, que es brutal, limpió bastante bien. Hizo bastante bien su trabajo. Pero está claro que la Grey Ward fue la más potente. De hecho, llevaba una década porque llevaba todo representado. Y esta unidad, con espadas y escudos, se tuvo que enfrentar a una Maocruza, que salvaba a 2 más. Me ignoraba a 1 al REND. También tenía una especial de 5s. E ignoraba efectos de hechizos al 4 más. Bueno, ya os contaré cómo conseguí bajarla. Pero fue durísimo. No me sabía ese combo. Sabía que se podía hacer la tan cruza, pero no sabía cómo era. No me había parado a fijar así. Y tampoco lo había tenido un mes. Ya veréis en el siguiente vídeo cómo fue, pero tela. Y con un Nomatic Ox para poder tirar algún hechizo adicional. Y sobre todo, porque me sobran bastantes puntos y tampoco tenía otra cosa quizás más interesante que llevar. A lo mejor esto se podía llevar otra cosa adicional. Tampoco le saqué mucho rendimiento. El más 1 a cargar sí que me ayudó en alguna partida. Y bueno, sobre todo para una carga que el rival se apartó, hizo redesplegar y alejó a un devorador. Pues gracias a ese más 1 conseguí llegar. Pero el de tirar un hechizo adicional no le saqué demasiado rendimiento por el posicionamiento del rival. Y así no le saqué tanto rendimiento. Y bueno, esto sería la lista. Os vamos a comentar a la siguiente. Tu Sol llevaba Luminez, Zytrex, hechizo adicional. Teclis, ya sabéis, la bomba de mortales. Lleva los espejos para poder tirarlas a través de ellos. De hecho se enfrentaron dos Teclis, dos listas de Luminez muy parecidas. Veremos luego la otra. Y ya tuvieron ahí los hechizos, pues ese no lo lanzas, el otro así un poco baiteando para que lanzaran el que no es. Bueno, interesante. Ahí está Teclis, ya sabéis, bomba de mortales, la protección de Teclis, salvaguarda a 5 más en área. El disparo que tiene, use menos 3, el rend. Sevired, ya sabéis, también hay mortales, movilidad, el disparo. Y Stenari Caligrave como general. Pues también una forma de llevar a otro héroe adicional que también va a poder tirar aquí acobardamientos, evitar acobardamientos y todas estas cosas. Para proteger aquí a estos grupos. Y nada, 2 de 10 Wardens, 20 Sentinels y 5 Downriders. Downriders pues un poco para cubrir puntos, o sea, para coger puntos, perdón. Y para alguna carga así de alguna unidad que esté apantallando y que no nos haga falta quitarla de en medio. Esta unidad es buena contra pequeñas hordas, que no son tampoco ahí súper fuertes ya que es caballería ligera. Pero pueden meter lo suyo. No, o sea, no mucho, pero para eliminar así pequeños grupos sí que lo hace bastante bien. Los Sentinels. Ya sabéis, disparan sin visión, 30 pulgadas, tienen muchísimo alcance. Con las mesas pequeñas es también brutal, llegan de lado a lado fácilmente. Y los Wardens, pues las mortales que hacen, 2 ataques, ese menos 1 a ser impactados, bueno, como esto también. Mientras estén en formación, brillante. Y nada, son buenas miniaturas, tienen 3 de alcance con las lanzas, está muy bien. Entonces son los que van a ir cubriendo, porque esto se juega un poco en forma de castillo. Son los que van a ir cubriendo con los Sentinels haciendo daño. Teclis también azotando con sus bombas de mortales. Y el rival que tiene que ir a cargar, tiene que ir a por ellos, si quiere poder hacer algo. Porque si no, no, es decir, va a estar siendo castigado. Y por eso necesita atacar. Al final estas listas con Teclis se juegan en castillo. Y haciendo que el rival vaya, o sea, termine cargando. Porque si no carga y se quedan los objetivos, tiene un problema muy grande. Y es que no va a puntuar, es decir, va a estar allí puntuando. Pero va a estar recibiendo mortales seguido. Al final, sí, le cargarán los Wardens. Y cuando ya sean pocos, pues se van a terminar cayendo. Y perderán. Entonces tienen que empezar a hacer daño pronto a estas listas. Porque si no, van desgastando. Y cuando el rival finalmente quiere atacar, ya no tiene fuerza. Que es un poco lo que pasa en muchas de esas partidas donde aquí Luminez se lleva el pez al agua. También tienen el teleport, que también puede dar partidas. Y Teclis, aunque no es uno de esos héroes superpegones. Vale para hacer también ciertas... Cuando tienes que matar una línea, por ejemplo. Te lo puede hacer bien. Deja el daño que tiene, se desgasta un poco, es una línea así un poco potente. Y entre el disparo de un D6, más la carga y todo, más carga, daño y todo. Es fácil que elimine una línea y también haga... O también llega a un objetivo, como vale por 5, pues puntúa mejor. Y es un monstruo, entonces puede seguir sacando puntos. Quizás no se está viendo ya tanto como antes, pero sigue siendo una opción bastante utilizada. Y bueno, ya estaría la lista. Esta que es de Mike. El nombre de la lista, tan cruza. Este es el que os decía que frente a él. Iron ya. Lleva Megaboss y Maocruza. Bueno, lo que lleva aquí, todo esto, básicamente es... El Ironclad. Salva doses. Bueno, a lo mejor me equivoco en alguno de estos, pero... Sé que salva doses. Amuleto del destino. Salvaguarda de 5s. Y el rasgo de montura. No sé si el rasgo de montura y el comando, si se los son intercambiados. Pero ignora hechizos. Creo que el rasgo de montura ignora hechizos al 4+, o al revés. ¿De acuerdo? Entonces, salva doses con salvaguarda de 5s. Y ignora hechizos al 4+. Es muy difícil debufar mediante hechizos. Es difícil hacerle heridas mediante hechizos. Porque al 4+, los ignora. Aparte que pueden disipar alguno. Y aparte, pues... Salva doses por un punto de mando. Te ignora uno de Ren. Entonces, solo le entran los unos. Y todos los unos que le entren. Luego, los unos que le entren y las mortales. Al 5+, las ignora. Cuando mata a una miniatura, gana una herida adicional. Es decir, se sigue debufando, pero gana una herida adicional. Y bueno, y ataques. Entonces, se vuelve muy potente. Aparte, tiene un war chanter. Que el war chanter le va a dar uno de daño adicional. Y aquí es Iron Jow. Entonces, al ser Iron Jow, va a poder mover en fase de héroe. Y directamente te va a poder mover dos veces. Mover 24 en total. Y te carga. Por lo tanto, va a llegar al otro lado del mapa con facilidad. Y te va a cargar donde quiera. Si no tienes buenas pantallas, lo que te va a matar. Aparte, lleva aquí al We're not of Shaman. Con el cual, 10 Arboids, por ejemplo, los puede teleportar. Si le sale el hechizo, claro. Y con ese más 3 a cargar, intentar una carga en otro lado. Por lo tanto, son dos objetivos muy importantes que te pueden hacer mucho daño. Pero es que luego, ten cuidado porque tienes aquí a Kragnos. Y todo esto es un batallón único. Perdón, dos drops. Dos batallones. Un batallón y Kragnos. Son dos. Entonces, es bastante fácil que también tenga la iniciativa en muchas partidas. Y como te acerques demasiado, pues lo que te va a pasar es que te va a caer esto. Pero también en otras partidas le va a interesar empezar. Como fue mi caso, le interesó empezar porque me lanzó a la macrusa hacia adelante. Llego de lado a lado. Y me bloqueó, pues, me mató una línea, unos lobos. Y luego, pues, a unos zombies también me los dejó ahí parados, trabados en combate. Los zombies quizás dan un poco igual. Fue el tema de retirar, se apilar y todo esto. Pero los otros sí que bastante, claro, te llegué al otro lado. Está ahí trabado. También me trabó a Manfred. Entonces, al final, una lucha ahí entre todos que no me venía nada bien. Y a otros le va a pasar igual. Va a llegar al otro lado. Luego, para matar a esa macrusa cuesta mucho. En su fase de héroe puede combatir si tiene unidades cerca. Y si tiene puntos de mando, que los va a tener, seguramente. Y entonces, ahí es donde va a venir realmente el daño. Si no consiguen debufarla mediante habilidades o así, magia es difícil. Pero si no, se puede, pero es difícil. Va al 50% una vez que entre la magia. Y, por lo tanto, te va a estar haciendo daño. Y no vas a ser capaz de matar. Porque, además, se cura en fase de héroe. Tira por el bravery. Y se va curando en cada fase. Entonces, si juntas, todo esto es muy difícil. En el otro lado vas a tener a Kragnos. Otro bicho también, que 18 heridas. O 18, 20, 18 heridas. Salvando a dos más. No tiene salvaguarda de cinco, ni seis, ni nada. No tiene salvaguarda, que es lo que hace que sea matable. Y pega muchísimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Son dos objetivos muy potentes. Y luego, pues nada, unos brutos aquí. Dos unidades de cinco brutos. Y los arbois. Los brutos para coger objetivos. Los arbois se pueden lanzar, pues eso, con la mano de Gorko. O también se pueden utilizar para coger objetivos. A pantalla un poquito, etc. Y nada, esto es la lista. Lista con mucha movilidad. Bueno, el Emerald Light Swarm, para mí, sobra un poco. Está bien en el sentido de que puedes curar. Porque el Watch Hunter también llevaba aquí para curar. De hecho, curó a Kragnos. Y el Emerald Light Swarm, pues también puede ayudar para curarlos. Tanto a la Mancruza, como a Kragnos. Una forma también de tener ahí. ¿Qué pasa? Que el Wernosama aquí no tiene ningún potenciador, ni nada. Entonces tampoco es tan fácil que lo lance. Y bueno, tampoco se... Esta unidad no la vas a tener bien protegida. Entonces es complicado también que sobreviva. A ver, tenemos aquí. Siguiente lista. Vela, Korg y amigos. Lista de Korn. Reapers of Vengas. Es decir, que pueden pegar dos veces lo que lleva ahí. Una unidad. Lleva. Este es el del látigo. El devorador del látigo. Que por un punto de mando. Hace que las unidades hay 16 pulgadas completamente. Apilen 6 pulgadas. Y lleva dos del hacha gorda. Que los 6 es para herir. Hacen las mortales que marque allí. O sea, 4 mortales. Cada 6 hace 4 mortales en área. A 8 pulgadas. Entonces los hace muy peligrosos. Porque sobre todo, se pueden, incluso pueden correr. No hace falta ni que carguen. Y luego van a pilar 6. Con lo cual pueden llegar muy lejos. Entonces el combo está en estos 3 aquí. O por lo menos este grupo. Que es muy peligroso. Hace mucho daño. Luce Grator. El Slotherpies. Bueno, Luce Grator para el ataque adicional. El Slotherpies. Llevaba también las calaveras. Antimago. Y también quitazón de 6 mortales. Con su propio hechizo. Pero con su propia plegaria. Y luego tiene a Velacor. Que Velacor, pues ya sabéis la habilidad que tiene. Que el rival. O sea, él tira a 3 más. Por una unidad. Y esa unidad. Pues si sale más. No puede hacer nada. No puede cargar. Luego en la siguiente ronda. O sea, en la siguiente ronda. Si está en combate. Pues tira también a 3 más. No puede combatir. Etcétera. Entonces puede paralizar una unidad. Una o dos. O sea, uno o dos turnos. A mí me tuvo una unidad de 20 Grave Wars. Dos turnos parada. Y de hecho casi me fastidia una de las. Tácticas de batalla. Porque esa unidad de la que iba a cargar. Y ya no me acordaba en ese momento. Estaba pendiendo de otras cosas. Y la unidad que iba a ir ahí a hacer la misión. No pudo ir. Y tuvo que ir Manfred. Entonces es una habilidad muy muy buena. Se ha llevado por eso. Pero aparte con el triunfo. Que aquí con el triunfo. Eso inspirado. Que realmente es el que da más uno a herir. Pues lo he dicho. Velacor más uno a herir. Por un punto de mando. Más uno a impactar. Y por lo tanto 8 ataques. A 2 es 2 es menos 2. Daño 8. Perdón. Daño 2. Es mucho daño que va ahí. 3 de Flesh Hounds. Para apantallar y coger objetivos. Y los Blue Ribs lo mismo. Y también por tener unidades para morir. Y hacer de diezmos. Y bueno. Básicamente ya veis. Control con Velacor. Sobre todo unidades así grandes y potentes. Te la puede tener ahí 1 o 2 turnos parada. Y estas unidades que son muy peligrosas. Porque con lo de pegar dos veces. Un devorador que te pega dos veces. Te puede hacer realmente un buen boquete. Sobre todo si tiene buena mano y salen mortales en área. Entre las mortales en área. Y los daños 1 de 6. Que ya os contaré los 1 de 6 que me cayeron. Y bueno. Pueden salir buenas tiradas. Siguiente lista. Gloom Spite. A ver que esto está del otro programa. Que se ve un poco mal. Aquí. Loom Boss en Giant Cape Squig. Un Squig Heard. De 20 miniaturas. Potenciado. 2 de Boing Road Bounders. Que son. Al ir con 2. Perdón. Al ir unidades de 10. Pegan bastante fuerte. ¿De acuerdo? A mí me gusta más quizás. Bueno. Tiene que ser línea para ser 15. Creo que se pueden hacer línea con alguna cosa. Y bueno. Estas son 2 unidades que pegan. Y si no me equivoco. Aquí debería estar Krajnos. A ver. Lumbor en Mangle Squig. Scute Boss en Giant Spider. Scragot. Squig Heard. Squig Heard. Bueno. Pues no era este. Que no sé si me lo estoy saltando. O no lo llevaba. A lo mejor no era este. Vale. Pues no. No sería este. Bueno. Lista de garrapatos básicamente. Con los Heards. Pues un poco para coger objetivos. Y los otros pues para pegar. Los que van a pegar son. Bueno. Los Mangler obviamente. Son pegones. Y los otros van a ser los Bonded. Estos que son los que realmente tienen. Van a hacer las mortales y todo. Son los que pegan ahí. Y luego lleva el. El champiñón este. Que puede hacer. Coge un montón de unidades. Puede coger un montón de unidades. Tiene un alcance variable. No sé si lo cambiaron. Antes tenía un alcance variable. Y hace mucho daño. Y hace mortales en cada unidad. Tira creo que sea cada seis. O cada cinco. Por cada miniatura. De las unidades que coja. Una mortal. Y este no. Este no sé qué hace. Vale. Simplemente por asegurar. No lleva a grachnos. Vale. Debe equivocar con otra. Vale. Aquí tenemos otra más. City of Sigmar. Temple Sai. Gotrek. Este es el que os decía. Que había en el torneo. La unidad pegona. Que está muy de moda actualmente. Muy bien. Un Runelord. Un Steam Tank. 10 Iron Drakes. 10 Frigil Hand Gunners. Otros 10. Para no tener algo de disparo y líneas. Y luego Celestial Hurricaneum. Que tiene ese disparo ahí con las mortales. Mago. Bueno. Que pega. Un Fénix de Fuego. Que el 4 más revive. Un Luminarca. También fuerte. Y ahí los mortales. Y otro Fénix. Un ejército así. Muy élite. Lleva unidades ahí. O sea. 4 VG Mods. Muy buenos para hacer objetivos. O sea. Tácticas de batalla. Perdón. Y líneas baratas. Pues simplemente para tenerlas. Para cumplir. Y tener algo de disparo. Ya que estos van a ir delante. Pues para tener estos ahí. Bueno. Depende como sea la cosa. Estos a lo mejor apantallan. Y terminan muriendo ellos. Depende como sea. Lista así. Bastante curiosa. Bastante poco habitual. Por así decirlo. Y esta es la otra lista. Que os decía antes. De Luminez. Que era muy parecida también. Zytrek. Que se está viendo bastante. Ahí se están viendo también otras. Pero Zytrek. Se está viendo mucho. Por los hechizos adicionales. Y hay unos que llevan ya también el Chronomatic. Bueno. Teclis. Una de Catalar. Lore Sikker. Lore Sikker es el que. Ya sabéis que se teleporta en ronda 1. Al inicio. Y se coge un objetivo. A 6 pulgadas. Y no se le puede quitar hasta que lo tenga él. Tiene más una a salvar. Y no tiene otros Luminez cerca. O 8 o 9 pulgadas. Y bueno. Tiene ahí. O sea. Es una miniatura que. Si no tienes cosas rápidas. Con un poco de potencia. Te puede aguantar. Y se queda con él el objetivo. Y no se lo puedes quitar. Porque necesitas matarlo. Entonces. Eso está. Está bien. Aunque. Puedes pensar que a lo mejor la lista. Si quieres jugar castillo. Castillo. Pues no lo llevas. Pero es una opción válida. Y luego 10 Wardens. 20 Wardens. 20 Sentinels. Y 5 Downriders. Pues los Downriders como antes. Para lo mismo. Para robar objetivos. Y movilidad. Y para cargar algunas unidades. Que no sean muy pegonas. Porque tengan varias miniaturas. Los Sentinels. Pues para hacer el disparo. A larga distancia. Para matar héroes. Sobre todo. Para mermar unidades. Para las tácticas de batalla. Y los Wardens. Pues una. Sobre todo la de 10. Para tapar. Y la de 20. Para tapar. Pero también para ir adelante. Y dar daño. Y hacer daño. Porque es una unidad potente. Y un Black Spell Portal. Obviamente. Para Teclis. Para lanzar sus hechizos. A mayor distancia. A ver. Aquí está. Vale. Faltaría una. Que no. Sería esta. Esta es de ogros. Sé que llevaba ogros a pie. Lleva un Butcher. Lleva. No sé si Iron Woods. O si. Lleva. Bueno. Lleva glotones. Bueno. Lleva mucha miniatura a pie. De acuerdo. Tiene. Tienen aquí el empate. Que esta fue la primera partida. Entre ellos. Empataron. De acuerdo. Por eso. Aunque pone 0-0. Pero es empate entre ellos. Lleva una lista así. Slanes. Keeper of Secrets. Sabéis. Es una miniatura muy buena. Un moleto del destino. Para salvaguarda de 5 más. Para que tenga más aguante. Por un punto de mando que se ponga 3. Por ejemplo. Por un punto de mando. Hace que otra unidad pegue. Sigval. Que puede cargar. O sea. Que al cargar. Perdón. Ataca al inicio de la fase. Tiene. Una salvaguarda de 4 más. Bueno. A mí. Me parece que no sé si el precio. A lo mejor es el más adecuado. Esa salvaguarda de 4. Está bien. Pero tiene 6 heridas. Es como si tuviera 12 heridas. Para mí. Tiene muy pocas heridas. A pesar de la salvaguarda. Tiene muy pocas heridas. Hay 2 unidades. Que le puedes poner otras cosas. Y haces que aguanten más. Pero que a Sigval. Quizás. Le haría falta un par de heridas más. Por lo menos. En mi opinión. Una arpista. Para hacer repetir a 24 pulgadas. Los magos. Repetir sus hechizos. Que salgan bien. Y el bitome. Pues repite hechizos. Muy buen mago. 11 arqueras. Blisbar archers. 10 simbares twin souls. Para buena pegada. 5 kill striders. Movilidad. Pegar. A mí tampoco me gusta tanto. Tal. Para pegar por la pegada. Pero sí que tienen buena movilidad. Una unidad que mueve mucho. No sé si. 14 pulgadas. O así. Y entre comillas. Relativamente barata. 135 puntos. Y es línea también. Y 10 diablillas. Pues. Para apantallar. Porque 10 diablillas. Tampoco pegan demasiado. Y luego. Pues. Deathbull visage. Que es el espejo. Que tienes que acercar. Creo. El espejo. Si no te acercas. Te comes mortales. Y bueno. Dos. Y dos. Batallones. Vale. Creo que la lista. No sé. Normalmente las listas. Las veo más centradas. En hacer algunas otras cosas. Es decir. Por ejemplo. El llevar. Los twin souls. Quizás mejor son los otros. No me acuerdo ahora mismo el nombre. O son estos. Bueno. Hay unos que son. Que son muy buenos. Tienen daño dos planos. Sin rend. Que son muy buenos. Sobre todo. Van con un Lord of Pain. Pain. Y son muy buenos. Y bueno. No sé si son estos. O son los otros. No me acuerdo ahora por el nombre. Pero bueno. No sé. Creo que la lista. Quizás es un poco aleatoria. Creo que se debería centrar quizás más en algún aspecto. Porque lleva un poco de disparo. Lleva un poco de movilidad. Como que las miniaturas al final. No van a ir todas al mismo ritmo en la partida. Por lo menos la visión que tengo. Iron Yaw. Megaboss en mao cruza. A ver. No lleva. No lleva lo mismo. Este no es la tan cruza. Un War Chunter. Para más uno al daño. Wearing of Shaman. También con la mano. Para poder hacer el teleport. Y Kragnos. Vale. Este era el otro Kragnos. No estaba aquí. Pues nada. Como la otra lista. Tampoco voy a comentar mucho más. Porque no. Es prácticamente lo mismo. Diez Arbois. Diez Arbois. Y tres Goregruntas. En vez de llegar. El otro llevaba. Dos de. Dos de. Cinco brutos. Y diez Arbois. Pues esto es lo mismo que el otro. Lleva exactamente las mismas unidades. Cambia la configuración. De la mano cruza. Y cambia aquí. Pues que lleva. Dos de brutos. En vez de estas dos unidades. Y ya estaría. Dos drops también. Y. Bueno. A ver. Como comentario. De esa lista. Yo creo que. Creo que la mejor la otra. Esta seguramente. Que tiene algo más de daño. Porque la mano cruza es más ofensiva. Pero lo bueno de la otra. Es que la mano cruza. Tan defensiva. Sigue pegando. Al matar miniaturas. El jinete. El megaboss. Gana ataques. Lo que es la miniatura. Gana heridas. Y aunque sí que se va degradando. La degradación la afecta igual. Pero. Sigue teniendo. Sigue teniendo vida. Sigue aguantando ahí. Entonces. Pues empantanar unidades. Sigue pegando bien. Aunque se vaya degradando. Sigue pegando. No se degradan todos los perfiles. Entonces. Puede seguir haciendo bastante daño. A la par. De que sigues aguantando. Y de sigues en partida. Entonces. Me gusta más la otra configuración. Quizás. Habrá quien diga. Pues. Yo en vez de ponerle esto. Le pongo esto otro. Para que haga más uno al daño. Así. Bueno. Ya es un poco. Como cada uno quiera. Pero. Es una muy buena combinación. Configuración. Y aquí. La última lista que vamos a ver. La de Scraven. También es un poco. Una lista un poco. De coger las miniaturas que tenemos. Y llevarlas. O las que más nos gustan. Porque no veo claras las sinergias. Lleva la campana. Lleva tres de Clan Rats. Que obviamente. Pues para mover la campana. Y para. Y para cubrir. Para tapar mesa. Y luego lleva dos de Storm Fiends. Pero Storm Fiends. Realmente. Donde cunde. Es como una unidad de seis. Y poder bufar. No sé si siguen teniendo lo de repetir. Para impactar y para herir. Pero aunque no lo tengan. Con que sea un más uno. Para impactar y herir. Por ejemplo. Que hayan cambiado así. Sigue siendo una muy buena opción. Yo. Que supongo que siguen. Igualmente repitiendo. Para impactar y herir. Entonces. Esa unidad se vuelve muy potente. Además. Las armas que tiene. Por ejemplo. Entiendo que son claro. Llevaba las armas que tenía representadas. No eran las más óptimas. Los. Los ataques a distancia. Los de 24 pulgadas. Así por ejemplo. Con la perforación que tiene. El daño que hacen. Tiene para impactar y herir. Entonces creo que aquí. Esto lo mejor hubiera sido. Unirlo. En una sola unidad. Pero con armas más óptimas. En este caso. Va más bien para. Combate cuerpo a cuerpo. Combate cercano. Por eso también las lleva unidades de 3. Porque cubres más mapa. Y llevar 6. Pues tampoco te va a cundirlo. Demasiado. Una abominación. Que la abominación. Pues. A la carga. Puede hacer bastante daño. Y también con los ataques. Si tiene un poco de mano. También puede salir bien. Puede revivir. Al morir explota. Bueno. Tiene sus cosas. Es un poco aleatorio. Como cualquier scaven. Pero la verdad es que puede dar un buen susto. Y luego 2 Warplining Cannons. Que sabéis que pueden hacer mortales. Bueno. Que hacen mortales. Tiráis un dado. Y lo que salga por debajo de esa tirada. Pues son mortales. Tengo que decir que la primera vez que me enfrenté a ellos. Me hicieron. No sé si en la primera tirada o en la primera. A lo mejor no. En la segunda o así. Me dispararon al general. Y me hicieron 24 mortales. Y ya no. El general a tomar por saco. Pues salió todo. Estaban potenciados y salió todo. Pues. Pues bueno. Eso. Depende de la tirada que salga. Tiras un dado. Y si sacas. Todo. Pues sacas por encima. Pues. Es daño. Sales por debajo. Falla. Y creo que el doble uno. No sé si doble uno. O sea. Si sacas un un. Bueno. No. Creo que es con una piedra bruja. Si toman piedra bruja. Los unos. Explota. O los seis. O algo así. Bueno. No sé. Tiene una. Tiene una secuencia de que pueden explotar. Y. Vermintai. Que es el hechizo permanente. Que no sé lo que hace. Y luego los Now Halls. Como. Como facción. Que también los puso por ahí. Para poder teleportar miniaturas. Unidades. Pues una lista así. Quizás un poco aleatoria. Quizás hubiera sido un poco mejor. Llevar. Bueno. Sé que también las tiene. Llevar a las ratas de clan. Perdón. Las ratas de clan no. El. Monjes de plaga. Aunque no son como eran antes. Con la campana. O el pebeteo y tal. No sé. Pueden hacer otras cosas. Y además. Solo llevar un líder. Aquí porque no hubo ninguna. Ninguna misión de. De capturar solo con héroes. Si no. Lo iba a tener bastante complicado. Creo que alguno más hay que llevar. Y bueno. Esto sería todo. Hemos dado un buen repaso. Lo que son las unidades. Hemos visto aquí las listas. Y mañana. Como os decía. Si todo va bien. Tendréis. Bueno. Mañana. O sea. Dime. Este martes. Debería estar este vídeo subido. Si todo va bien. Y el miércoles. Vídeo de la lista de Showlight. Explicada. Y con todo eso. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.